¿Qué onda gente? ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Oh por dios mi hermano. Ok, ok. Aguanta, aguanta. Primero hago la presentación así. Viejo, ando triste. No les voy a mentir. Acabo de grabar un video y no se grabó el audio, loco. No se grabó. Yo estaba así como que no puede ser. Qué pena. Y era la segunda parte del video que hice ayer. Y dije... Me dolió en el alma, viejo, me ardió. No te voy a mentir, güey. Así que ahorita mismo ando con las mismas, pero ya con esto, güey. Con la noche, literalmente la noche uno, pero del juego original, loco. Y o sea, para demostrar yo que no soy manco, güey, de verdad. Que sí puedo este juego. O sea, el original, ¿no? O sea, la verdad es que se me hace fácil. A ver, era así, mira. Tú le ves todos los animatrónicos como antes. A ver, espérate. Y todo tranquilo, ¿no? O sea, literal... Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes. A ver, las principales cosas que tendríamos que darnos cuenta aquí serían... O sea, lo mismo que hay en el anterior juego. Solamente que... Voy a quitar el extra de la llamada. A ver, voy a pasar todas las noches en este video. Solamente para demostrar que... Que papito puede. Y ya, literal. O sea, el juego no es complicado, literal. De hecho, hasta creo que me puedo ir a... Hasta creo que puedo gastarme toda la batería ahorita mismo de una... Aguanta. Ya se abrió la... Ya abrieron... A ver, a ver, espérate. Ya abrieron la cortina. No hay nada. Todos los animatrónicos siguen aquí. Noche 1. Esta es la sala... Ah, esta es la sala que sí vimos en el anterior. Oh, por Dios. O sea, con el 1 del juego que estaba de Roblox estaba así mismo. Solo que se veía como que... Diferente, güey. O sea, era lo mismo pero diferente. Buenísima. Buenísima analogía, güey. A ver, todo bien. Todo tranquilo de momento. Lo denso es que no me puedo mover, güey. Sí, la verdad es que sí me gustaba la idea de poder moverme por el escenario. Aunque la verdad es que no me moviera mucho. Una vez a partir de la noche 2 ya me di cuenta de que no tenía que moverme tanto. Y sí pude ganarla, güey. Voy a spoilear esa parte porque literal... Bueno, es obvio, ¿no? Si no pudiese ganarla, no pudiera subir el siguiente video que tocaría para el siguiente día, güey. Pero lo malo es que a pesar de que la pude ganar, no la pude a poder subir, güey. Porque no se grabó el audio. Entonces era como que... Para subir el video donde yo estoy subiendo solamente así... No vale la pena, güey. Ah, no te hagas que... Te movieras y te viera que te mueves, pero no te mueves. Y... No, me gustaba la idea de moverme, viejo, la verdad. O sea, a pesar de todo sí me gustaba la idea de moverme. Todavía no sé bien quién es el que hace ese sonido del... Creo y según yo... Yo creía que era Freddy, pero parece ser que no es Freddy, sino es Bonnie, güey. Y ahí sí, esa tontera sí me va a estar frigando la existencia y la vida. Y espero que se esté grabando bien el audio porque si no... ¡Uf! ¡Ay, viejo! Me va a dar un derrame. A ver, todo tranquilo. De hecho, hasta la noche... Hasta la noche 1, literal, puedes pasar con las puertas cerradas, literal. Prendidas las luces. No pasa nada, güey. La energía, no es... La energía... O sea, el chiste de esto es tampoco que te gastes toda la energía, nada más. Y de hecho, inclusive creo que gastando de toda la energía, inclusive así puedes ganar. Así que, bueno, noche 1, literalmente es como que... XD. Está bueno. 2 de la mañana. Y, a ver, literalmente es así. Y voy a estar aguantando 6 minutos. A ver, 2 de la mañana. A partir de 3 de la mañana creo que ya se empieza a activar Bonnie, creo. Si no me equivoco, güey. Yo estoy viendo las cámaras, ¿no? Ahí para que se vea contenido. Calidad. A ver, todo el... Todo Final Fantasy 1, de golpe, viejo. Y dirás, ¿Pablo has jugado el 2? No. Eso de ahí es una muy... Es una cuestión... Muy densa porque literal, después del Final Fantasy 1... Ya nunca jugué el 2, güey. Y el 3 ya ni te digo. Y el 4... Uy, sí, el 4 peor, güey. 4, yo... O sea, me sé la historia. La típica del... Para canacer la historia de Final Fantasy 1, esa de ahí me la sé. Del remanente de William Afton. No, no les quiero cagar la película porque aún todavía no me la veo. Dirás, ¿No dijiste que te la ibas a ver ni bien acababas del este? Sí, pero surgieron unas situaciones... Que hicieron que no pueda ver la película. Así que el día de hoy espero poderme ver a ver. Pero si no, entonces ya sería el día de mañana. Dirás, ¿Por qué prendes esa luz si no viene nadie? Ya sé, solamente es por la... Es por la inti. Ah, ve, ya viene... Ya viene, ahí está. Ahí está Bonnie. Ahí viene tranquilita, mente feliz. Todo... Todo tierno, menúlo. Guapésimo. Para las 3 de la mañana, Bonnie ya está acá. A ver, pues ahí está chica. Bonnie todavía está ahí. Foxy no se va a mover de allá. 57% de batería. 3 de la mañana. Todo tranquilo. Fresco, mi hermano. Todo fresco. Ahora, el tema es que yo quiero ver si me puedo... A ver, por ejemplo, ahí ya está solamente Freddy. Y ahí está chica. Que te mira con unos ojos perturbadores, pero... A ver. Ah, ya, ya. Ese de ahí son los... Son los piecitos de Bonnie. Pero no se le ve bien. A ver. La idea de este juego realmente es fácil. O sea, tú te metes aquí. Ves la cámara 4B. Cierras esto. Prendes la luz. Apagas la luz. Prendes esta de acá. Si aparece Bonnie por este lado, ya, ya. Le cierras la puerta, ¿no? Es obvio que tienes que cerrarle, ¿eh? Pero si no, no le cierras. Todo tranquilo. A ver. Cámara 4B. A ver. Chica. Bonnie todavía está aquí. Chica se ha debido ido para acá. Chica no está acá. Chica está acá. Chica está más cerca. Cuando chica ya le veamos para acá, ahí es cuando ya tendremos que verlo. De momento nada que ver. A ver, está esta de aquí. Bonnie acá. Chica todavía no viene. Chica está aquí en la cámara. Ahora, en la red. En el cuarto 4A. Que yo le digo como el del pasillo, ¿no? El pasillo este. Entrada al pasillo este. La verdad es que es muy... Muy largo decir pasillo este. Así que solamente voy a decir 4B, 4A y todo el tema. Por ejemplo, Bonnie siempre viene a la 2B. Y chica siempre viene a la 4B. Ya, si no... Si no se abre, ya estamos. Miren, por ejemplo, chica está acá. Y creo que solamente le voy a tener que cerrar la puerta a chica. Porque... Porque el otro todavía sigue acá. Entonces creo que para esta, literal, esta noche solamente va a entrar acá. Ya cuando le vea, ya le voy a cerrar la puerta y ya todo tranquilo. 39% de batería, 4 de la mañana es bueno. No sé. Creo que lo más feo del juego siempre es la batería, ¿no? Pero como es noche 1, voy a... Ah, a ver, se regresó. Se regresó. Por ejemplo... Ahí está, chica. Se regresó. A ver, me están jodiendo las cámaras. Eso supuestamente para que me friegue. Pero, literalmente, o sea, eso todo te fregaría en la noche... Por ejemplo, a mí me fregó eso en la noche 6. O sea, ya me fregaba. Ahorita ya creo que ya soy medianamente decente. Aunque no he jugado en más de un año, pero... Pero según yo, yo me acordaba que yo era buenísimo en esta pendejada. Listo, loco. A ver, no voy a gastar nada. Voy a ver. Ya, todo tranquilo. Ya voy a estar viendo más o menos las cámaras y voy a estar relajándome aquí. 30% de batería, 5 de la mañana, todo tranquilo. A ver. Lo que sí podría estar diciendo... Y no voy a mentir, tengo algo de miedo. Es a partir de la noche 4. A partir de la noche 4 las cosas se me empiezan a complicar. Y el tema es escuchar. A ver, ¿dónde están los muchachos? No hay nadie aquí. Miren, este es el cuarto de limpieza. Ese de ahí es donde siempre se metía... Ahí ve. La chica está viniendo. Ok. Cuando le vea a la chica acá, ya le cierro la puerta. O sea, ya me... En pocas palabras. Viendo la luz, vienes la puerta. Si le ves a la chica en la cámara, ya le cierras la puerta de una. Ni siquiera prendes la luz. Mira. Ya le cierras la puerta. Dirás, ¿por qué prendiste la luz? La costumbre, ¿no? Ya, todavía sigue ahí. 19% de batería es lo que más me preocupa. Pero es noche 1, así que todo tranquilo. Ya, todo bien, todo bien. Oye, ya, vete. Ya, no más. Tranquilos. A ver. Vamos así, loco. De una, de una. Sí. Está loco 9%. A ver. 9%, ¿qué? 9 minutos. Al minuto 9, literal ya me metí a jugar. Fonga, la verdad es que no le voy a escuchar. Ya me las... ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Momento, ¿cómo? Ya se empezaron a mover estos... Por un segundo creí que eran los pasos de Foxy. Me asustí. ¡Pero viejo! Este chicolo ya está acá. Oye, ¿no era? Aguántate. ¿Esto era? Sí, ya está aquí. Puedo cerrarle la puerta una vez que ya se vaya. Sí, pero está aquí. Vete. Ok, a partir de allá de la noche 2 ya encontramos más emoción, ¿no? A ver, vamos a ver. El chiste de esto, lo chévere, es que en este juego si tú te quedas viendo cual no importa la cámara que tú veas, Foxy no sale. Lo malo del anterior juego es que si tú no veías la cámara específica de Foxy, Foxy sí salía. Oye, ¿te vas o qué? Si quiere... Este tipo quiere quedarse tomando el... Aguanta, yo pendejo porque... Está aquí. Chica, sé que no... Chica, está aquí, yo pendiente. Ok, los dos pendejos están acá. Voy a... Voy a dejarlo un rato ahí. Ya. Loco, ya no me acuerdo si era así. Porque siento que estoy gastando mucha batería a lo pendejo, güey. Siento que me estoy equivocando en algo. Siento que... Era cuando venga para acá. Le voy a intentar, viejo, le voy a intentar. A ver. A ver, si esta noche ya me veo como que muy ajustado de batería, le voy a intentar la siguiente noche... Hacerle así. Inclusive si ya veo que ya me está jodiendo la batería más. A ver. ¿Qué tal? Loco, el tipo sigue ahí pegado, güey. Oye, es peligroso que este tipo siga aquí. Sigue ahí, güey. Ya se movió. Está aquí. No. Ya no está aquí. Pero tampoco está... No está. Se fue para atrás. Ya. Ok, este tipo también se fue. También se fue para atrás. Me alegra. No quiero saber dónde están, la verdad. Quiero... Creo que lo que más me importa es saber dónde... Loco, 50% de batería, 2 de la mañana. Estoy haciendo algo mal. No me acuerdo... No me acuerdo bien si era así. O estoy haciéndole bien y así mismo era como el gasto de batería. No, verdad, no. No era así. Yo muchas veces entraba sobrado, literal. O sea, las primeras noches yo entraba más que sobrado, güey. Literal andaba más que sobrado, a ver. Ya. Ya. Voy a darme las vueltas por las cámaras, por si acaso. Ya. Sí que está aquí, pero no va a entrar. Entraron los dos. Pero estamos con 43% de batería a las 3... A las 2 menos 3 de la mañana, que estoy seguro que las 3 de la mañana va a ser en... 3, 2, 1... No. Ojalá. ¿Te imaginas? El güey bien calculador ahí. Ok. Mira, si me mata chica ahorita, voy a probar. Voy a probar. Solamente la teoría. Si le veo que se va de esa cámara... Ya me puedo estar fijando, güey. Sí creo que lo estaba haciendo mal. Y creo que lo estaba cagando porque cuando se vaya de esa cámara ahí es. Ahora. Sí, ya. Ya, 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 ya. Le hice bien, le hice bien. Ya me acordé. Si era así. Lo malo es que... Y a pesar de hacer esto, Foxy me jodía en la noche 6, güey. Y ya que te digo que me jugué en fanmate, que era peor, güey. 3 de la mañana, 27% de batería. Creo que cagé, muchachos. Creo que cagué. Cierrale. Cierrale, cierrale, pero no. Cierrale, cierrale, cierrale. Esta chica se me metió. Ah, ya. Por si acaso, güey. Algunas veces me sabe pasar. Loco. La cagué feo en esa de ahí. La cagué feo. Le cerré la puerta cuando no era. A dos veces. Y le estoy cagando porque literalmente estoy gastando batería lo tonto. 19% de batería, ya. Si esta tipa se me mete, creo que ya cagué. Si esta tipa se me mete, creo que ya cagué. Porque no voy a tener tiempo. O sea, 16% de batería a 4 de la mañana. Muy justo, güey. Muy justo, muy justo, muy justo. Demasiado justo. Demasiado, demasiado justo. A ver, voy a dejarle ahí un rato. ¡Ay! Ok, ok, ok. Aguantemos un rato. Aguanta un rato, aguanta un rato. Estos de la mañana ya están sufriendo, güey. Ahí fue, ahí fue. Ya. Ya. A Freddy creo que solamente tenía que quedármele viendo. Puta madre, loco. ¿Qué ves de lo que hace en un... Uy, 9% de batería. ¡Hijo! ¿Cómo era, pendejo? ¿Cómo era este pendejo? Güey, noche de enojo, no. Y era bueno en este juego. ¿Qué me pasó? Me pasaba las noches de así de enseguida, güey. A ver. A ver. Voy a hacer las cosas así. ¿Cómo era? Así. Así, loco. Pegadito ahí. No me acuerdo qué canal hizo esta tontera. Creo que era GG Games. Si no me equivoco. A ver. Yo creo que se puede, güey. Yo creo que se puede. Si no se puede. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Todo bien. Tranquilos todo el mundo. Ya se... Todavía siguen ahí los mamones. Me... Me... Me asustó que me hayan... ¿Por qué se me metió, güey? Yo prendí la luz. No le vi. O sí le vi. O sí le vi y se me metió. No era sí o sí. 90%. Ya. Todo bien. Voy a dejar que prosigan. Un ratito. Ya. Ok. Creo que me protegí demasiado de chica y no de... De Bonnie. Pero yo hice esto en todo momento. Literal no le vi. O no era así, güey. Según yo, era... Le prendías la luz. Te aparecía. Le cerrabas la puerta y no te pasaba nada, güey. A ver. Una de la mañana, loco. No puede ser. A ver. Voy a pasármelas todo de seguido. Ya fue. Todo. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Un error lo comete cualquiera, ¿no? Ya. Ahí está. Claro. Sigue ahí. Sigue ahí. Se va a quedar... Se va a quedar alrededor de las 2 de la mañana. Se fue, güey, güey. Creo que hice eso, güey. Creo que le cerré la puerta... Creo que le abrí la puerta muy rápido. Ya fue. Ya fue. Ya fue, loco. Chingada, sí me asustó. Creo que por eso ya estoy más pendiente de Bonnie que de chica. Ya murió un ratito. Demos un rato, vemos un rato. Todavía tengo el tiempo. Por si acaso se me... Es que se me meta directo. Ya sería, pero... Creo que tengo más problemas en esta noche. De lo que tendré en la noche 6, loco. Ya verás. Ya, ves. Ahí está bien. 70% 2 de la mañana. Ahí sí, güey. Me estaba gastando demasiado batería en muy poco tiempo. Quieto. Quieto, frita. Lo voy a dejar ahí. Sigue ahí. Dejándole con la luz apagada se va más rápido. Dirás, de verdad, no tengo ni idea, pero según mi teoría sí. Ya se fue. No. Y le escuché lo peor. Creo que hice eso, güey. Creo que cuando prendí la luz. O sea, cuando le abrí la puerta le vi que ya no estaba acá, pero todavía estaba aquí. Como que hubo una cosa rara ahí. Después de la grabación le voy a terminar viendo qué fue lo que realmente pasó. 3 de la mañana 55% de batería ya. Eso ya está más. Eso ya está más aceptable, güey. Porque 4 de la mañana. Yo recién estaba llegando a las 4 de la mañana con el 9. Ahorita estoy llegando ya con más de 50. Para llegar a las 4 de la mañana con unos... ¿Qué serán? 39, 40. A ver, chica no está aquí. Chica no ha aparecido. Pero se acaba prendiendo esa de ahí. Ven. Como que... Como que no le vi. Y se me metió así. Qué rastrero. Siempre se me va a gastar un porcentaje de batería. Dirás, ¿por qué? Por este bendito ventilador. Pero ese ventilador creo que es... ¿Ves? Hay momentos... Por si acaso cuando venga le voy a tener prendido un ratito la luz por si acaso. Si se me llega a ir y volver. Chica no la he visto. Creo que en esta de aquí me voy a preocupar más por Bonnie que por chica. Porque cualquier otra cosa. Y a la noche 3 ya me preocupo por... Por Bonnie chica. Porque Freddy la verdad es que no aparece mucho. O sea, se aparece. Pero es... Es básicamente... Quédate viendo un rato las cámaras y ya. Ya se aparece. Ok, ya fue. Sí, 4 de la mañana con 40% de batería. Ya. Eso estamos bastante bien, güey. Eso es bastante bien. Eso es bastante bien, loco. Bastante, bastante bien. ¿Dónde está la...? Ok, chica está allá. Chica está allá. Freddy todavía sigue ahí porque es noche 2. Que yo me moría lo pendejo. A ver, un error lo tiene cualquiera. Un error lo tiene cualquiera. Aparte no he jugado el juego hace más de un año y medio, podría ser. No, sí, más de un año ya fue. Ven a celebrar con estos pendejos. Ahí está por comentar a otras tonteras. Casi me muero. ¿Sabes lo que yo quitara? Es el bendito sonido del ventilador, güey. Si fuera por el ventilador, te juro que les escuchara. Más rápido. Ya, 28% de batería. Ahí viene alguien. O se fue alguien. Alguien se mueve, te lo juro, te lo juro, te lo juro por lo que más quieras. Creo que chica. Sí, chica se movió. Pero ya vete, oye. Ya, eso, eso. Por si acaso. Ya. Todo bien, loco. 5 de la mañana, todo tranquilo. Tengo esta lucecita cubriéndome de Bonnie y la cámara cubriéndome de chica. Y la siguiente noche va a ser exactamente lo mismo, solamente que con chica y Freddy. Y voy a hacer lo imposible porque no venga Foxy, porque Foxy sí me rompe, mi madre. Porque llegan chinga, güey. Y si no tienes buenos reflejos, cagaste. Alguien se va a mover. Ya, loco. 17% de batería. Y 5 de la mañana ya fueron hace unos, ¿qué serán? Unos 30 segundos ya. Entonces, sí podríamos estar hablando que de batería no tenemos problemas. Me encanta porque es que puedo hacer un circulito. O sea, así como con el mouse. ¿Ya? Y no pasa nada. Listo, loco. Ahí está. Que se cierre, que se cierre. Alguien está moviéndose. Hágame caso que alguien se movió. Fue Bonnie. Creía que era chica. Ahí fue, loco. Ahí fue. Puta, loco. Todo de seguido otra vez. A ver. Ahí. Ahí. Ok. Ahí están esos pendejos de aquí. Voy a hacer mi táctica. La misma táctica. Bueno, esta vez le voy a dejar al phone ahí. Porque me quiero sentir acompañado. Ya fue. La está haciendo bien. Ah. Obvio, obvio. Oye, no hay ninguna versión en español de este tipo, ¿no? Porque te voy a ser sincero, la verdad es que me encantaría escucharla, ¿eh? Ok. Ah, ching. Ah, ok. Esta vez chica, va a venir antes. Ok, buenazo. Ay, mierda, no. Acá no es. Aquí es. Bueno, no puede ir tan, tan rápido. No echa tres recién es. Ahí se está moviendo. Sí, chica ya se está moviendo. Chica está acá. Ah, chica ya está acá, ve. Ok, ahí voy. Si a chica le veo desaparecer... O sea, si a chica le veo aparecer aquí y después desaparece, tengo que prender esta luz de acá. Si no, todo tranquilo de momento. Ya es porque cierro los ojos, porque así se escucha mejor según yo. Ya, listo. Hoy no le escuché moviéndose, loco. No le escuché moviéndose. Se desaparece de ahí y le prendo la luz. Ya. Ya. Ahí está. Es que quiero escuchar más que ver, porque si no siento que voy a gastar más la batería. Ya. Ok, se fue. Se fue más atrás. Se fue por acá. Ahí está. Es que según yo, si le escucho... No, pendejo, no prendas esa luz. Ya ves que no hay nadie. No ves que no hay peligro. ¿Para qué la prendes? Y la verdad es que sí me equivoco bastante en eso, así que... Espero que esta vez no sea motivo del... El despido de alguien. Alguien se movió. No sé si iba adelante o para atrás, pero alguien me casó. Alguien se movió. Ya. Alguien se está moviendo. Alguien se está moviendo. Creo que es Bonnie. Está viniendo más cerca, pero no está todavía tanto. Ok. Se está viniendo bastante. Ok. Acaba de moverse dos espacios. O sea, dos recámaras, por así decirlo. No sé dónde es. Está más cerca. Se acaba de mover otra vez. Ok. No sé si se escuche, güey. Espero que alguien le coloque los audífonos así súper altos para que se escuche bien fuerte. Aunque la verdad es que como el ventilador suena así como un crujido, le voy a bajar esa cosa de ahí. Espero que se escuche todavía bien. Si Freddy viene, es muy bueno para mí. O sea, a partir de la noche, cuatro, cinco, si Freddy viene es muy bueno. Porque literalmente tú tienes que quedarte viéndole y ya te despreocupas de Chica. Por lo menos es un poco... Porque no pueden venir... Por ejemplo, Freddy y Chica no pueden venir al mismo tiempo. De hecho, eso es lo denso del otro juego. Porque Freddy y Chica sí podían venir al mismo tiempo. Están viniendo. Está viniendo Bonnie, hágame caso. Va a venir Bonnie. No sé cómo, pero va a venir Bonnie. Ok, Chica está ahí. Si desaparece, ya sé qué sé. Si desaparece, le cierras la puerta. Si desaparece, le cierras la puerta. Se fue para atrás. ¿Sí, no? Sí. Se fue para atrás. No sé cómo, por favor. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Va a venir. Va a venir Bonnie. Va a venir Bonnie. Ok. Casi 50. 47 de batería. Ok. Esta chica ahí. Si desaparece, le cerramos la puerta. Todo tranquilo. Va tranquilo. Todo... Todo ready. Se fue para atrás. Ah, me caso se va para atrás, ¿no? Le digo, ahoga, me caso y se cierra la puerta El bueno es preocupado y todavía no le... Y desde hace una hora que no le viene nadie Es que se están esperando los cabrones para venir cuando tenga baja batería, ya verás A ver, ahí fue el loco Me estoy gastando la voz, por favor, que este video sí salga para YouTube Hasta aquí, ya sabía Que no se venga, que no vengan los dos al mismo tiempo, si me voy a empu... Ya se fue, sí, ya se fue Uy, 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 uy Ok, chica, desaparece, puede ser que regrese Chica desaparece de ahí Ahí está aquí, otra vez Esa mirada de concentración, papá, ¿cómo le hace? Bonnie no vino ninguna vez, lo cual me preocupa, güey Otra de la mañana, 30% de batería Amigo, no te he visto en toda la noche, recién te apareces hoy 5 de la mañana, 26% de batería, ok, todo bien La verdad es que me iba a preocupar, pero no La verdad es que sí me iba a preocupar, pero mejor no No veo a nadie 5 de la mañana, 22% de batería Estoy tentado a cerrar las puertas No, 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 esto ya está ganado Esta puerta no se abre, güey, esta puerta ya no le abro Se va, se está yendo alguien Chica O se está yendo, se está viniendo alguien Se me hace que están en la cocina No, el güey, bien Loco, me siento bien pro, la verdad Sigue aquí el mamón, no mames No se mueve, güey Y eso es la 9% de batería y todavía sigue aquí Ah, no, ya se fue Ya, ya, ya está, ya está, ya está Ya nada me puede venir, ¿no? Si me viene algo ahorita No hay nadie cerca, no hay nadie cerca, ya Gracias Dios Noche 4 A partir de aquí ya empiezan mis problemas Dejemos de eso un ratito Ya, rato dado Ya se movieron, ya se movieron, así de rápido son estos mamones Por favor, parele ¿Qué onda mi hijo? ¿Qué te cuentas, vieja? Uy, 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 está viniendo rápido este tipo ¿Te mueves tan rápido? ¿En serio? Ahí es donde ya le agarran a este güey Puta madre, güey Uy, 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 uy Ya, ya A ver, mi A ver, mi loco, ya sabes ¿Veas por qué prendiste esa luz? No, no debía, pero Por si acaso A partir de la noche de hoy sí voy a estar así Sí voy a estar, sí sé que no debía, pero por si acaso A ver, una de la mañana todavía Ya llevamos una hora, güey No, no está malo, no está malo Ya, ahí esta chica Desaparece, ya le cierro la puerta Lo malo es que yo creía que cuando Cuando estaba aquí ya le cerraba la puerta de una Si estás aquí se te cierre, mija, yo no quiero que entre nadie aquí Yo soy casto y puro A ver, mi loco Ya tú sabes Noche cuatro Tranquilo Ya He hecho el que escucha, pero no escucho ni madre, güey No, no escucho nada, no escucho nada Ok Muy probablemente venga Freddy Ahora va a venir Se me hace la idea de que puede estar viniendo Freddy No te voy a mentir, la verdad es que me encantaría que Freddy estuviera con una animación por aquí cerca O sea, que tuviera una animación Aquí cerca tuyo, al lado de la ventana Pero literalmente el tipo es Si no le terminas viendo se te lanza directo Ya Chica está aquí, por ende no puede venir Freddy Dos animatrónicos no puedes estar en la misma habitación A excepción del inicio, ¿no? Ya Eso es lo malo, esa es la cagada Eso me... Ah, ya Porque me dejé de revisar esa... Esa luz un ratito y ya me... Y ya me... Se fue para atrás Ya, muy probablemente venga Bonnie Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? Muy probablemente pueda venir Foxy ya está saliendo, güey Tengo que ser más rápido haciendo esta tontera Puede que ustedes no vean nada Pero literalmente esta cosa cuenta como segundos que le estás viendo a Foxy Tengo que ser más rápido Velocidad, soy veloz Cierra la puerta Cierra la puerta, cierra la puerta Más rápido, más rápido, más rápido Velocidad, soy veloz Ya se fue Tengo que volver un segundo Añito más Porque si no, no veo nada O sea O sea, veo la pantalla todavía apagada ¿Ves? El güey bien Trijardeándola, güey Por si acaso Yo sí soy así del muy de Por si acaso, viejo Imagínate que sí A ver, si no, nada Nada que ver Pero imagínate que sí Si sí, cagamos, güey Uno, dos, tres, ya A ver, ¿cómo está? Foxy, Foxy Y eso que le he estado viendo, güey Y eso que le he estado Y eso que ha estado con la cámara así, güey Dirás, inclusive el tiempo que tienes La cámara apagada de cuenta Creo que sí Estoy un 90% seguro de que sí Pero ahí está mi 10% Que se puede decir por sus comentarios Oh, mi hermano, no puede ser Foxy sigue igual 4 de la mañana, 40% de batería Estamos bien O sea, siempre tienes que terminar las noches Con un 9 9% de batería Si terminas con 1% también Es válido con tal de que termines, güey Basta Ahí está, ahí está Freddy Quédate viéndole Quédate viéndole, güey Dirás, ese tiempo que le quedas viendo Si cuenta, sí No importa que le quedes viendo Solamente los dedos Si le quedas viendo, no importa Sí, sí está Lo bueno es que Si te quedas viéndole Ya no tienes que ver a la chica Y si Ya Y como le quedas viendo Ya cuando se vaya Ya puede venir chica Pero Lo bueno es que ya no tengo Ni que prenderle la luz a chica Ni cerrarle la puerta Acaso te gasta batería No te voy a mentir Me está doliendo un poquito la mano, güey Ahí le estoy viendo Los ojos Estoy viendo su alma No, 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 no No se atreven hijos de su reputísima madre A ver, tranquilos, tranquilos Le quedo viendo Le quedo viendo Sí le veo Sí le veo Sí le veo Se sigo viendo No te voy a mentir Asusta un poco la idea De tener a Freddy a un lado Y a Bonnie en el otro 25% de batería Ya, tranquilos, tranquilos No pasa nada No pasó nada Fallé en la noche Eso no lo vamos a contar a nadie, ¿ok? Es más, bórrense Bórrenlo de sus mentes 5 de la mañana, loco Ya, 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 ya ¿Y se puede? 21% loco 20%, 19% Si acabas con más Qué mejor La batería Pero Por lo general Terminas teniendo O sea, después de hacer Lo que estoy haciendo yo Terminas teniendo Como un 9% de batería Porque los vendejos No se esperan Hasta que siguiera A partir de la noche Te digo No se esperan Ni que sea A la una de la mañana Ni bien inicia La llamada de Fonga Y ya te empiezan A foder, loco A ver Se va a mover Hágame caso Este tipo se va a mover Te quedaste conmigo Literalmente Desde las 4 de la mañana Hijo de tu pinche madre Hijo de tu pinche madre Todavía no te mueves A ver Noche 4 Tranquila Fue Ay, me duele la mano 5 de la mañana 5 de la mañana Ya me suena a mover ¿Cuánto que muevo acá? Y ya no están ni los 3 Ah, no, solo los 2 Pero Si no, mi hijas Si le cacharon Yo tambien Que me voy a pasar esta noche Sin problemas Me están diciendo en pocas palabras A ver, todo tranquilo Esta loco me va a tocar editar Una hora, creo Ya fue, ya fue, loco Ya fue, ya fue Muévanse Denme contenido Ya no son los pendejos de acá Están los bonos aquí Ok Ya, todo tranquilo, todo tranquilo A partir de las 2 de la mañana Se empieza a poner interesante Esta aquí Pero no Dudo mucho, ah ya Es que a las 6 de la mañana Es que a las 8 de la mañana Si saben ser así Se te sabe ir la cámara La chingada Y tienes que prender Porque si no Se te meten Yo me pregunto por qué Si tengo este foquito de aquí arriba Como que no me alumbra Las esquinas O sea, para no estar Prendiendo las luces Uy, si fue para atrás Que susto Ah, si fue para atrás Pero regresó Chistosito andes, ¿no? Bueno, chistosita Vamosita, mija Ay, Diosdito, no 73% de batería 1 de la mañana ¿Hasta aquí? No Se fue para atrás Pero va a volver Me va a doler la mano Wey Volvió Volvió Y va a venir con Juta madre Me van a encerrar Entre los dos Me van a encerrar Entre los dos Ay, no Me van a encerrar Entre los dos Por favor No me hagan eso Se fue Y bien Ida Lo peor Esos segundos Esos microsegundos En donde no hago nada Ey Eso Ese es el problema No estoy pendejo, hija No estoy pendejo No tanto No aguanto Por si acaso Imagínate que sí Ay, Diosdito Por favor Déjame Esos microsegundos Que me quedo así Sin hacer nada Te lo juro Que esos son los Que me dan vida Porque digo Ok, esos segundos Es un 1% de batería Y créeme que a veces Ese 1% Es mucho más De lo que puedes pedir Está ahí Se desaparece Se cierra la puerta Es sencillo Bueno, se prende la luz Y se cierra la puerta Es una cosa muy diferente Está aquí No, no están aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No están aquí Pero voy a decir que venga Freddy Ah, no Ah, no Bonnie era ese Pau si todavía no sale del escondite Porque he estado viendo las cámaras Porque literalmente me pasó así Mi momento Ah, Freddy Porque a mí No se ha hecho nada Agárrala Pégala Hasta luego Tal vez no les gusta la Tal vez no les gusta El medio del espectáculo No les gusta el espectáculo Todo tranquilo No hay problema A ver Sigue ahí Sigue ahí Háganme caso Háganme caso Háganme caso, sigue ahí Se va a quedar un rato más Creo que ya se fue Pero está a punto de irse ya No debería de quedarse tanto tiempo Freddy se quedó un montón Perdón, ya Ya Freddy se fue Pero de que chica Tomó su lugar O sea, intercambiar Ah, ya Ok, ya se puso medianamente difícil esto Chica, desaparece, ya saben Por favor Por favor, Diosito Ya, listo Chica, no estaba aquí No sé por qué prendí eso Me puse nervioso, ok Me puse nervioso Te juro Tiene que sacar Todas tus facultades mentales Si le veo Si le veo Si le estoy viendo Si te estoy viendo Este güey quiere cariño Es como el típico que Es como el típico amigo Que quieren que salgan cada fin Y te queda viendo Y te queda viendo para Para que salgan Pero Entonces estás así como En el güey Oh, mi hermano Por favor Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y ahora a las noches 5 Todavía puedes hacer esos chistes Más o menos A las noches 6 ya no Que ni se te ocurra Son chistecitos A las noches 6 No puedo creer Que esté pasando A la noche Hija de su bichadre Ya fue Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Por favor 9 de la mañana Me encanta Está como es que Se pausa por un microsegundo El ventilador No sé si le ven Cuando prendo la cámara Miren, miren, miren Se pausa O sea como que Por un microsegundo Se le queda Voy a pasar la noche Como por el 3% de batería Aunque no les voy a mentir Si fuera por mí Yo cerro las puertas De ahorita mismo No, por favor Ya basta Ya basta No, ya basta Ya basta Ya basta Ya fue Ah, ya Me fallaron los cálculos un poquito Hacer estos momentos En donde estás tan tenso Que te da sueño Me pasa, güey Ok Verán muchachos Esto de aquí Lo voy a dejar completo Esto de aquí No va a tener edición de nada Porque es sacada la miércoles, güey Estoy listo Estoy listo, estoy listo Ahí fue mi hija Inicio Vamos a recibir la llamada Con toda la paz y tranquilidad del mundo Y ya Ya se fueron los dos pendejos Este movimiento Consecutivamente se va a ver completamente Literalmente en todo el trayecto Van a verme prácticamente haciendo todo esto Solo esto No sé dónde están Están por aquí Ya, listo Puta madre Ya me están abriendo la puerta Ya me están abriendo el este Porque no solamente no haberlo visto Un segundo, güey Ya Se le ve otro segundo Otro segundo Se le mantiene Ya van a venir Ya van a venir Ya está chica aquí Ya se me abrieron tan rápido, güey Se desaparece chica Ya saben lo que tengo que hacer Se le cierra la puerta En la bendita cara Bueno, se prende la luz Y se le cierra la puerta Si está allí Si no está Ya no se le cierra Obviamente Por si acaso Ese chistecito Yo no debería estar haciendo Ya es noche tres Es noche seis Noche tres este, güey Ya se fue Si ya se fue ¿Por qué no abres la puerta, Pablo? No tengo ni idea Estoy condicionado a A mantenerme unos segunditos Pensando y analizando la situación ¿Cómo consigo hacerlo? Aguantando los golpes Como vienen Yo como rayos Y escupo truenos Porque soy mi estar increíble Voy a... Ya, 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 ya Párale, viejo Ahí está Me encanta la cara Que acabo de ver La de... La de miedo total Por favor, Freddy, ven acá Te necesito aquí, pendejo Ya se fue Junto se fue Noche seis Difícil, difícil, difícil Había un easter egg En este juego No me acuerdo Si era colocando 1983 En el final En la Custom Night Puede ser que le termine viendo Pero eso para otro video Porque literalmente Ya sé, creo que ya es un Es un nivel Más difícil, inclusive Ya cierro la puerta Se desaparece Ya le cierro Desapareció Desapareció Sigan aquí los dos Y tengo que ver la Freddy Sigan aquí los dos Y tengo que ver la Freddy Ya se fue No, mami Si me asusté Me culié feo Uy Ay, ay, ay Para que brandiste esa luz Si no, no es necesaria No sé por qué Ya, listo Todo tranquilo Se desaparece Este y ya le veo Casi abro la puerta Se fue Ay, ay Ay, mi Dios 53% 52% Y Cierra Abre Me siento como el señor Miyagi Póntela Quítatela Ahí está Freddy Te estoy viendo Que no chingues Pero un segundo se me olvida Que Freddy no aparece por acá Checa no está acá Ni te atrevas No te atrevas Se me meten Abre la puerta Abre la puerta Ciérrala ¿Gracias por qué Si le besen las cámaras ¿Por qué le le dan Abre la puerta ¿Qué pincel rato? Espera Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí, Freddy Por favor No te muevas de ahí No Quédate ahí, Freddy Quédate ahí, por favor Te lo ruego Quédate, te quedes de ahí Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Por favor Whatsapp no No me hagan esto Freddy quédate ahí Que Freddy se quede ahí Ay viejo no Se me está acabando la batería 3 de la mañana 33% Está jodidísima la situación Está jodidísima la situación Yo estoy haciendo lo que puedo Loco Estoy haciendo lo que puedo Por favor ya Por favor Loco me siento súper tenso Te lo juro Te lo juro Te lo juro 30% de batería 4 de la mañana Solo tengo que llegar a las 6 Por favor No me hagan nada No me hagan nada Freddy todavía está ahí Lo cual me beneficia muchísimo Literal Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Yo no toco nada Loco no me gusta Como saben esas cositas Porque siento que va a venir Chica y me va a romper la madre Porque siento que Chica está aquí Pero Chica no está aquí Loco Esos microsegundos Creo que me van a hacer perder Literal Los de Los que le muevan a Chica Y siento que Le apago la luz Como si eso le hiciera algo Cáchate que por un segundo Mi cerebro se me apagó Y casi le abro la puerta No No te atrevas Ya Esta es la cagada 17% de batería La perdí La perdí La perdí Yo me esforcé Yo hice todas las noches Sin morirme Olviden la dos Eso no cuenta Estaba pendejo En esa noche Si pude bien Yo puedo Yo puedo Yo pude Yo pude Se va Chica Por favor Si se va Chica 5 de la mañana 9% de batería 9% de batería 8% de batería 5 de la mañana Loco Por favor No No Chica Chica no puede estar Ya Claro pendejo Cierra la puerta Ay no Ay no No se que pasa No por favor Ya Ya me esforcé muchisimo Me esforcé muchisimo No se que no se me metan No Ya fue muchachos Ya fue Hijo de su madre No 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 Me la gané Me la gané Me la gané Me la gané 5 de la mañana Era Chico de perro Eran 5 de la mañana Loco Eran 5 y 59 Estoy seguro Wey Hijo de su chingada Madre Ahí fue loco A ver Dale 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 Una No Me la había ganado Bien Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Unas 15 veces más rápido No voy a utilizar la cámara Un rato Hasta que queden 97% de batería 98% de batería Está bien Ya no están Y fre Y ya listo Acabo de ahorrar Un 1% de batería Más me vale utilizarlo bien No sé No sé Se fue Se abre Y ya listo Ya listo Ya listo Esos segundos Que acabo de ahorrar Con la batería Los acabo de perder No sé si se dieron cuenta Venía esa luz ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a obviar De ver la batería Y me voy a concentrar En ganar Creo que es lo que más importa ¡Bum! Me saltan ¿No? Ok Ya Todo tranquilo Todo tranquilo Estoy Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Se cierra la puerta Se mira Se mira a ver acá Se sale Se abre la puerta Ya se fue Prendo acá Se abre Listo Se mira Me siento más pute Me siento fuerte En esta noche Me siento fuerte Me siento fuerte Si no hablo mucho Es porque ya saben Que estoy concentrado It's me It's me It's me Mario No, no, no Eso no Afuera la estupidez Adentro lo proba No veo a nadie Y nadie me ve a mí Soy yo Soy único La edición de este video Me va a quedar brutal Viejo Va a estar brutal Se retrasó Se fue por atrás No veo la batería Literalmente No sé cuando me queda Y dirás Por lo menos Solamente giro el ojo No quiero ¿Por qué? Estoy Me estoy metido En la zona Entrará a la zona Porque no sé por lo que es la zona Es como en un estado mental Bueno, voy a poner técnico Es un estado Donde eres la mamada En pocas Freddy Ok Me alegro de que Freddy Este aquí Si quiero Freddy, querido amigo Quédate ahí Aunque me mataste la anterior vez Pero tú Quédate ahí Tú quédate ahí Tú quédate ahí Dos de la mañana Sesenta y siete por ciento Uy, no puede ser Ya está Quédate ahí Chicas, lo estoy viendo Literalmente segundos Por un segundo Por un segundo Por un segundo Se me acaba de quedar Cierrale Ni pregúntes ¿Por qué cierras? Se fue Buenas Ya no voy a prender Porque ya sé que Freddy Está ahí Te lo juro Por lo que más quieras Yo creo que en una de esas Y yo llego A dejar A no prender la luz En una de las equivocaciones Que tuve La hacía Te lo juro Dos por ciento Dos por ciento Dos por ciento Dos por ciento Que digo Dos AM Mira loco Lo estoy haciendo muy bien Dos de la mañana O sea, cincuenta y cinco De batería Por favor Si a los cincuenta Quedamos con seis de la mañana Ya podríamos estar hablando De que ya podríamos estar Gastando más de batería Me están jodiendo la cámara Por si acaso Se me están metiendo A la cámara Vamos Es tres de la mañana Cincuenta por ciento De batería Cierra la puerta Cierra la puerta Se prende la luz Abre la puerta Abrimos la puerta Prendemos la luz Abrimos la puerta Prendemos la luz Abrimos la puerta Prendemos la luz Miren, vamos la cámara Si abre la cámara Se prende la luz La cámara La cámara La luz La cámara La luz La luz Tres de la mañana Se fue Freddy La chica La chica desaparece Se abre la Cierra la puerta Abre esto Ahí está Bonnie Se fue chica Queda Freddy Quédate Freddy Desaparece chica y se aparece a Freddy Se cierra esta puerta Vamos loco, me la merezco Ay, Dios mío, no, por favor Están los dos de aquí, están los dos de aquí Se cierra esta puerta, se abre esta Se mira, estoy Freddy Ay, Dios mío Sigue aquí Bonnie Me están jodiendo las luces Me están jodiendo la energía Y Bonnie se está quedando para que me quede sin batería Me quedo viéndote Freddy, me quedo viéndote, me quedo viéndote, me quedo viéndote Ya vete por Dios, gracias 4 de la mañana, 30% Loco, estamos de las mismas, estamos de las mismas de antes Estamos de las mismas de antes, no me puedo equivocar, ni una sola vez Le aguanté muchísimo tiempo a Bonnie aquí Estamos de las mismas de antes, loco A menos de que ahorita mismo Se pongan 5 de la mañana, estamos de las mismas de antes Mismas de antes, loco Mismas de antes Por favor, necesito que te vayas rápido Lo más rápido posible, necesito que te vayas Ya aquí Tengo que ver, ya, listo 23% por favor Aguanta, 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 aguanta En 3% 3% 22% 22% Freddy, este aquí Ese 1% que tenemos, a lo mejor nos termina salvando ahorita mismo la vida, literalmente Te lo juro, creo que ese 1% nos va a terminar salvando la vida Ese 1% que saqué, me va a salvar la vida, te lo juro 19%, 19%, 19%, 18%, no, no, ya fue Ya fue muchachos, hasta aquí Hasta aquí ya fue 5 de la mañana, 17% de batería Se puede muy justo, se puede muy justo pero se puede Ya está, ya está loco Ya está loco Ya está loco, por favor Ahí fue, ahí fue loco Literal No puedo 11% de batería 10% de batería No puedo más No se puede, no se puede, no puedo ahorrar más No puedo ahorrar más No puedo ahorrar más Uy, si pude haber ahorrado un poquito Va a ser, va a ser por la puerta, si llego a perder Por la puerta verde le he dejado a prender 6% Por favor Vamos Vamos Se fue para atrás Está, fuck me, está frevy Está frevy 5, 3% de batería Ahí fue loco Ahí fue 3% de batería 2% de batería Se cierra la puerta Se cierra la puerta Se cierra la puerta Se cierra la puerta Cierra la puerta Se cierra la puerta 1% de batería Me quedo aquí 0% Ay, Dios mío Una hora directa, viejo Una hora, horno Una hora, huevón Empleado del mes Listo, loco Chicos, lo dejamos aquí La Custom Night Les dejo a ustedes A ver si quieren que la suba Pero, o sea, será un video súper cortito Literal Para verlos El ilíster que les estaba diciendo Y nos vemos Yo tengo que editar un montón Nos vemos, guapos En el siguiente video Dejen su like Y... Y comenten Alguna cosa Comenten hasta qué noche pueden llegar ustedes Y si han jugado todos los finals de Freddy O si ya se vieron la película No, despeleen, por favor Y... Vayan No, despeleen No, despeleen